A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Los utensilios de honra o de deshonra Utensilios de honra o de deshonra Utensilios, utensilios, utensilios Utensilios, con el A ver Clase de matemática Te voy a dar la cita Y ahí lo comprobamos Segunda de Timoteo Dos Intensilios, amén, así es Todos los días aprendemos algo Segunda de Timoteo dos Verso veinte Leyendo esta palabra encontré un tesoro aquí Y creo que es aplicable a nuestra vida ¿Cuántos saben que pertenecemos a una casa espiritual? ¿Sí? ¿Lo tienes claro de verdad? Hay gente que no lo tiene claro, ¿sabes? Hay un término que usamos mucho En esta casa espiritual Y es Hijo de la casa ¿Has escuchado alguna vez ese término? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién nunca lo ha escuchado? Levanta la mano si no lo ha escuchado Término, ese término Hijo de la casa Es un término que usamos los pastores O los líderes O en algún entorno se sabe Ese término que es un hijo de la casa Un hijo de la casa Es un hijo de Dios Un cristiano que se congrega En una de las casas espirituales Y se comporta como hijo De esa casa Y que tiene unos padres O que honra a unos padres Y honra la casa Donde vive Tu padre o tu madre No podría decir de un vecino Este es un hijo de la casa Si no vive allí Si no eres tú Pero de ti Tus padres pueden decir Este es un hijo de la Casa ¿Sí? ¿Por qué? Porque vives en la casa Porque sirves en la casa Y porque tienes un padre Y sabes que en esta casa Anhelamos que haya hijos de la casa El hijo de la casa Es alguien que tiene el corazón en la casa Que le gusta su casa Que se siente bien Que aunque hay a veces Demanda Sabe Tener responsabilidad Y sabe Llevarlas a cabo Sabes que cuando te vas de tu casa Los que nos hemos tenido que ir De nuestra casa paterna Luego le echamos de menos Le echamos de menos A veces en nuestra habitación Le echamos de menos La comida de la mamá Le echamos de menos El que otro pague la luz Echamos de menos Muchas cosas Porque anhelamos esa casa Y así Con la casa de Dios Es nuestra casa ¿Sabes una cosa? Dios no Todas las congregaciones Las iglesias son Casa de Dios Pero hay hijos Que pertenecen A una casa específica No es igual Yo intento hablar Con la gente Hace unas horas Hablaba con alguien Y le decía Esto no puede ser Que vayamos de casa en casa ¿Acaso lo haces tú Con tus vecinos? Duermes un día En el vecino de la derecha Y comes en el vecino de la izquierda Meriendas O ves la tele En el vecino de atrás No Tú tienes una casa ¿Verdad? Y unos padres Y en las casas espirituales Pasa igual Tú tienes que saber Cuál es tu casa Y quiénes son tus padres Hola Tienes que saber Quién es Quién es Por ejemplo De David Cada vez que se hablaba De David Decía El hijo de Isaí De Belén Este es un hijo De Isaí De Belén Oye Hace falta uno Que toque aquí Para que se le vaya El demonio a Saúl Y dice uno Ah yo conozco A un hijo de Isaí De Belén No dice Yo conozco a David Conozco a un Isaí De Belén Cuando hablan de ti ¿Saben? ¿Quién es tu padre Y cuál es tu casa? Hoy hay un jovencito Que se está levantando En Radio Vida Que lo escucho En un programa Los martes por la noche O los jueves por la noche ¿Quién es? Ah es un discípulo Pastor tal De la iglesia A los pies del rey Tiene padre Y tiene casa Un hijo de la casa Es uno que tiene El corazón de la casa Hay gente que está Por años en la iglesia Y que no tiene El corazón de la casa Que no tiene El amor por la casa Que no tiene El deseo de la casa Viene como de visita A que no te Nace en el corazón Pintarle la casa Al vecino ¿Por qué? Porque no es Tu casa Pero tu casa A veces si te nace De arreglarla De mejorarla De cooperar ¿Me sigues? Entonces cuando tú Es bueno que sintamos eso Sentirnos Que estamos Que esta es nuestra casa Que tenemos Pertenencia Un sentido de pertenencia Que Sabemos quienes son nuestros padres ¿Tú sabes quienes son Tus padres espirituales? O tu autoridad espiritual En la casa ¿Sabes que no puedes Ser un huérfano espiritual? Que tienes que tener un papá Te puede haber engendrado En el espíritu Alguien Que te ha compartido La palabra Quien te hizo nacer En el Señor Pero luego Dios Te pone autoridades espirituales ¿Me sigues? Vale Esto es la introducción No estaba aquí En mis notas Pero creo que es importante Hablarlo Yo Siempre he anhelado Ser un hijo De la casa Y anhelo Que tú lo seas ¿Sabes por qué? Porque Mira lo que dice Aquí En 2 Timoteo 2.20 Dice Ahora bien Si puedes poner aquí La Biblia La de las Américas Dice Ahora bien Le está escribiendo Pablo a Timoteo Mira Le está escribiendo Un pastor anciano Un pastorcito joven Y le está dando Una instrucción ¿Sí? A su hijo espiritual Le está diciendo Mira Ahora bien En una casa grande Acerca de la gente De la iglesia Le estaba dando Un consejo A este pastor jovencito Que estaba empezando Y le está diciendo Mira Timoteo Vas a tener en la iglesia Gente que son hijos Y gente que no son hijos Vas a tener en la iglesia Gente que sea de honra Y gente que sea de Deshonra Y le pone un ejemplo Y le dice ¿Te has dado cuenta Que en una casa Una casa grande En una casa pobre Hay solamente Vasos de deshonra De madera y de barro Pero en una casa de ricos ¿Te has dado cuenta Timoteo Que hay vasos de oro Y de plata Y también hay vasos De madera y de barro? Imagina a Timoteo Diciendo Wow Si es verdad Y yo te pregunto a ti Que estás esta noche Aquí ¿No pasa eso En las casas Que tenemos algunos Utensilios De honra Y de deshonra El vaso Que se ha pegado un golpe Y se ha rajado un poquito Ese sería un utensilio De deshonra El mantel manchado Eso solo lo ponemos Cuando estamos nosotros Entre casas Pero cuando viene visita ¿Qué hacemos? Dice tu madre No, pone el mantel blanco No, el nuevo No, el nuevo Una vez Vino alguien de imprevisto A comer a mi casa Y teníamos el mantel Súper arrugado Y lo pusimos Pero ya estaba Muy arrugado Al punto que la visita Era alguien de confianza Y dijo Oye, que arrugaste El mantel Imagínate como estaba Porque cuando estás en casa No te importan Esas cosas ¿Cuántos tienen el pijama Con un agujero La camiseta? El 100% De lo que estamos aquí Todos tenemos una camiseta Que la usamos Para ir por casa ¿Verdad? O que sea O las chicas Que se le ha caído Lejía por aquí Normalmente O un pantalón Un short Que es inelástico Que se te cae Todo el rato Y te lo vas subiendo Esos calcetines ahí Que tienen un hueco En la punta Y cuando estás Por tu casa No hay problema De ir así ¿Por qué? Porque estás en confianza Y estás en tu casa Ahora Si llega alguien De imprevisto A tu casa Y toca la puerta Lo primero que hace Es correr a la habitación A cambiarte O poner algo Que no me vean Con el pijama De Mickey Mouse O de los pitufos Porque Hay utensilios Que son De deshonra O son para lo privado Son para Que no se pueden exhibir Hay cosas que Tú tienes Que no exhibes Incluso En el carácter nuestro O en el carácter O en la persona Las cosas malas O las cosas que te dan vergüenza Tú las guardas Las experiencias malas Las escondes Ahora siempre estamos contando Las cosas buenas ¿Verdad? Cuentas Wow Metí un golazo El otro día Jugando al fútbol Los chicos Wow Me hice amigo De tal persona Nos pasa mucho En las redes sociales No ponemos todo Lo que hacemos bien Cuando estamos en Starbucks Le sacamos una foto Al café Pero cuando estamos tomando El colacao frío En nuestra casa A la mañana No le sacamos ninguna foto ¿Me sigues? Las cosas Sencillas Las escondemos Cuando vemos Que estamos bien arreglados Bien pintadas Las chicas O los chicos bien peinados Con unas palmeras Detrás La foto perfecta Pero cuando estamos Ahí en el barrio Lleno de De chabolas Detrás Ahí no nos sacamos La foto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tendemos a esconder Y Pablo le está diciendo Timoteo En la iglesia pasa igual Hay cosas que dan vergüenza Que mejor esconderla En una casa pasa igual Hay vasos Que En mi casa Yo contaba Que tenemos un solo cuchillo Teníamos un solo cuchillo Que cortaba Y nos peleábamos Todos por el cuchillo Y veíamos en la mesa Cuando se ponía la mesa Donde estaba el cuchillo Y rotábamos Para sentarnos En esa Ahora tenemos cuchillo ¿Verdad? Un cuchillo bueno Nos han regalado Unos cuchillos Alguien tuvo misericordia Nos vio Rotando Alrededor de la mesa Y dijo Vamos a regalarle Cuchillo Pero había un solo cuchillo Y cuando tocaba carne Madre mía Nos peleábamos Y nos mirábamos Y decíamos Has terminado Me lo prestas Pero Yo recuerdo En casa de mi suegra Tiene una caja Así Que solo la usa para navidad Espero que no me esté viendo Veinticuatro Así Cucharas Veinticuatro cuchillos Y cuchillos grandes Y cuchillos pequeños ¿Eh? Alguna mamá O alguna abuela Lo tiene Y lo tiene en una caja Abajo de la cama ¿No? Y lo saca para navidad Porque Y todo el mundo cuidando De que no se pierda ¿Eh? Los nietos ahí Que comen con la cucharilla El postre Y luego Alguna cucharilla Se fue a la basura Alguna vez Porque tiene su hueco En la caja Cada cubierto ¿Verdad? Y eso lo usan Cuando viene gente De visita O en una ocasión especial Para navidad Para nochevieja Saca ahí La caja ¿No? Y se Y se Exhibe Lo mismo pasa ¿No? Con los vasos Oye Tenemos un vaso De cada color En la casa Ahora no Pero teníamos uno De esos De Coca-Cola Un otro de plástico Otra copa ¿Eh? Porque los vasos Se van rompiendo Y uno tiene Ahora Cuando viene gente Me decía ¿Quién me decía El otro día? Me contaba Oye Ah ya sé Cada vez que viene gente Tengo que comprar Parece que tengo que arrancar De nuevo Con todas las cosas Y hay que comprar De todo ¿No? Y faltan platos Y vamos a comprar Todos los platos iguales Y faltan vasos Y hay que comprar Todos los vasos iguales ¿Por qué? Porque cuando Viene gente O queremos Impresionar O agradar Ponemos las mejores cosas ¿Verdad? Y las cosas Rotitas O las cosas feitas Las escondemos Espero que nadie Lo hayan escondido En su casa Cuando venían visitas Pero Eso sucede Y Pablo le está diciendo Oye Hay vasos de honra Hay vasos de Deshonra Utensillos de Honra Y utensillos de Deshonra Ahora yo te pregunto En la casa de Dios ¿Tú qué eres? Te puede exhibir Dios Te puede mostrar Dios ¿Se pone El Señor Orgulloso Cuando Viene alguien Y te tiene que exhibir O en tu vida ¿Puede Dios exhibirte Y decir Este es un utensillo De honra Este es un vaso De oro Este es un cuchillo De esos que corta Este es una camiseta De Sara ¿Me sigues? Verso 20 Leemos de nuevo Ahora bien En una casa grande No solamente hay Vasos de oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Unos son Para honra Y otros son Para deshonra La nueva traducción Viviente Lo dice así En una casa De ricos Hay utensillos De honra Y utensillos De deshonra Los de oro Y plata Son utensillos De honra Y se usan En momentos especiales Sirven Sirven para dar Pero qué bonito Pero qué bonito Es beber En un vaso De oro ¿Has bebido alguna vez En un vaso de oro? No, yo sé que no Porque no eres ningún rey Pero los reyes Antes bebían En esas copas De oro Yo tampoco he bebido Pero en una copa De cristal Bonita ¿Cuántos han bebido? No es lo mismo Que un vasito De liquea De plástico Naranja Qué lindo Que es beber Y como digo Uno se siente Yo veía A mi suegra En este caso Como cuando saca Esa vajilla Y unas copas Ahí Que solamente La usamos Para final de año Suegra Usémosla también El día El día a día Como Ah, qué bonito Es poner un mantel blanco Y poner Las mujeres me van a entender Más Toda la cubertería Todas las copas Pues en la casa del Señor Al Señor también le agradaría Mostrar a todos sus hijos Al Señor le agradaría Contar contigo Ponerte en la mesa Y decir Mirad Esta copa O mirar Este hijo mío Lo quiero exhibir Ahora Hay un problema ¿Por qué Dios No nos puede exhibir? ¿Por qué hay vasos Que somos de deshonra? ¿Por qué? Porque hay cosas Que nos Ensucian Nos opacan Y nos limitan Para que seamos Esos vasos Usados por Dios Y Pablo se lo dice A Timoteo De una manera Tan clara Le dice Mira el verso 21 Por favor Por tanto Si alguno se limpia De estas cosas ¿De qué cosas hermanos? No lo sabemos Porque las va a decir A continuación Dice Si alguno se limpia De estas cosas Será un vaso De honra Santificado Útil para el Señor Preparado Para toda Buena obra ¿Cuántos quieren ser? Ahora levanta La mano bien alto Si tú lo quieres ser Un vaso de honra Santificado Útil para el Señor Preparado Para toda buena obra Wow Levanta Levanta Si lo quieres Levanta Lo alto Es hermoso poder ser Un vaso así ¿Verdad? Porque A ese vaso Dios lo va a exhibir Y lo va a mostrar Ahora En el verso 22 Comienza a decir Son siete puntos Muy cortitos Solo uno Es un poquito más largo Pero Da una serie de pasos O de puntos El Señor Que yo he visto Hay siete Que tenemos que Llevar a cabo Para hacer esos vasos De honra Vuelvo a repetir ¿Cuántos quieren ser? Como dice el verso 21 Si alguno Se limpia De estas cosas Será un vaso De honra ¿Cuántos quieren ser Ese vaso de honra? Que el Señor No te esconda Sino que te muestre Santificado Útil para el Señor ¿Cuántos quieren ser Útiles para el Señor? ¿Sabes que hay gente Inútil para Dios? Puede ser muy útil Para muchas cosas Pero inútil Para lo de Dios Yo quiero ser Un vaso útil Preparado Para toda buena obra Y comienza Diciendo Había dicho En ese versículo 21 Está el primer punto Dice Si alguno Se limpia Así que Punto número uno Para hacer un vaso De honra Tenemos que Mantenernos Puros Y limpios Si estás apuntando Apunta Requisitos para hacer Un vaso de honra Uno Mantenernos Puros Y limpios Que importante ¿Cómo guardará El joven Su camino? Guardando ¿Qué? La palabra De Dios ¿Cómo guardará El joven Limpio Su camino? Dice Dice Ese versículo Guardando La palabra De Dios Así que Nos podemos Purificar Limpiar Mantenernos Que difícil Es para nosotros Mantenernos Limpios Hermanos O tú Ya has llegado A traspasar La pared De lo santo Que eres Avísame No Somos Sucios Por naturaleza Venimos Manchados Y este Te acuerdas Cuando El señor Le iba a lavar Los pies A los discípulos ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo Pedro? No señor A mi no me No me Esto No 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 me va a lavar Los pies Y le dice Señor Si no te lavo No tienes parte Conmigo Y entendió Pedro Que lo que le estaba Diciendo el señor Que iba a haber Un propósito En ese lavamiento Entonces dice El Bañame De la cabeza Para abajo Todo entero Y el señor Le dice No Te ha bañado ya El que se ha bañado No necesita Excepto los pies ¿Qué le estaba diciendo El señor? Le estaba diciendo Yo te he salvado Y mi sangre Te va a limpiar Estás purificado Es lo que lo dice El señor a nosotros Imagínate que nosotros Somos Pedro Le dice No necesitas ser salvo Otra vez Pero si necesitas Lavarte los pies Todos los días Mi madre me decía eso Ves de dormir Pero antes Lávate los pies Cuando era adolescente Porque los adolescentes Caminábamos mucho Y las zapatillas De los adolescentes Madre mía Tienen que dormir afuera Siempre las zapatillas Pues el señor Le decía a Pedro Oye Los pies ¿Por qué? Porque los pies Se llenan del polvo Diario De la suciedad Diaria Del caminar Diario ¿Necesitas Que Dios te salve Todos los días? No Pero si que te limpia Todos los días Amén Así que punto número uno Mantenernos puros Y limpios Punto número dos Lo encontramos En el verso 22 Huye pues De las pasiones Juveniles El original dice Huye de todo lo que estimule Estas pasiones Y aquí me quiero detener En este punto Si nos vamos a detener Un poquito ¿Tú sabes lo que son Las pasiones Juveniles? Todo lo que al joven Le apasiona Es fácil Pasiones juveniles Todo lo que al joven Le apasiona ¿Qué cosas Nos apasionan De jóvenes? No Estudiar Ha dicho Dani No No seas mentiroso Ningún joven Le gusta estudiar Estudia porque Tiene que hacerlo La fiesta Mi fiesta No es como la tuya Lo hacemos De otra manera La fiesta ¿Cómo nos gusta La fiesta Madre mía A los jóvenes? Yo cuando era joven Mi padre Me decía ¿Qué cosas No todos los días Son fiesta? Porque yo Si hubiese sido por mí Eran sábados Todos los días ¿Eh? Y cómo nos gusta Estar en ese ambiente De fiesta ¿No? En el mundo Era otro tipo de fiesta Con música Con amigos Pero Nos gusta mucho Es una pasión Y es una característica De la juventud ¿Eh? Cuando tú ves a un joven Que así no le gusta mucho La música O tristón Tú dices Uff Este le pasa algo raro Porque lo normal Es que nos guste Estar con gente Estar con música Pasarla bien Reírnos Divertirnos Es una de las pasiones Juveniles ¿Qué otra pasión más? Va muy de la mano La música ¿A cuánto le gusta la música? ¿Sí? ¿A tres solamente? Circuncisos La música Es algo que a los jóvenes Yo no sé ahora Pero en la década De los noventa Cuando yo tenía Catorce años La música No podía vivir sin música Teníamos unos equipos De música En las habitaciones Porque La vida era con música Había radios musicales Yo no sé si ahora Bueno, ahora tenemos Más a la mano Toda la música Y la música Yo recuerdo que nosotros Llamábamos a una radio Del barrio A un programa específico O íbamos a veces Porque no teníamos Para llamar Íbamos caminando Golpeábamos la puerta De la radio Salía la secretaria Decíamos Me gustaría pedir una canción ¿Qué canción quieren? Mi dulce nena De Guns N' Roses ¿Vale? ¿Vale? Pero ponmela en media hora Que llegue a mi casa Y prepare Así que íbamos corriendo Hasta la casa Y estaba la radio ahora Y con todos ustedes Israel nos ha pedido Mi dulce nena De Guns N' Roses Y yo digo Rápido, rápido Ponía la cinta Y le ponía a grabar Y podía escuchar esa canción Para que escuche Volviera a escuchar La canción que te gustaba Podían pasar días Si no la grababa Luego cuando la grababa La podía escuchar Pero ahora Oye, ahora quiero una canción Y en el momento La pongo en Spotify O en YouTube Y la escuchas Y cómo era esa canción A ver, ponla ahí De repente Pero aquel tiempo A lo mejor pasaban Dos semanas Y no podía escuchar En la radio La canción que te gustaba ¿A qué voy a esto? Que la música Era Para nosotros Vivíamos con eso Era una pasión Y yo veo que los jóvenes Hoy en día También, aunque es diferente ¿Qué otra cosa más? La noche ¿Cómo nos gusta Trasnochar a los jóvenes? Cosas que ahora Cuando ya va siendo Más mayor Llega la una Y tú dices No aguanto más Me tengo que ir a dormir Pero cuando somos jóvenes Ponemos las dos Mira, yo a las dos de la mañana Era como Que florecía A las dos de la mañana Estaba en mi salsa Era como que Buah Y a la noche Los sentidos se me agudizaban Parecía lobesno Por eso me gusta mucho Lobesno A esa hora Era como que Guau Y a los que están en el mundo La noche Les confunde La noche Se despiertan Durante el día Andamos así Los jóvenes Tirados Con sueños cansados Pero la noche ¡Bum! Porque es una de las pasiones Les gusta la noche A los jóvenes Y podemos pasar Yo recuerdo Pasar dos o tres noches Sin dormir O durmiendo Un ratillo A la mañana Y luego de nuevo Y arrancar el día Con todas las pilas La noche Otra de las pasiones Juveniles Por eso ves hoy en día A la juventud Que está en el mundo Los ves de noche De día casi que no los ves Pero de noche Van en bandadas Por ahí ¿Qué más puede ser Otra pasión juvenil? La moda ¿Sí? La gente mayor No se preocupa mucho Por lo que se pone Es más Se debería preocupar más Algunas personas Por lo que Por lo que se pone La abuela sale con el batón Y se floreaba a la calle Y va a comprar el pan ¿Verdad? Y zapatillas De ir por casa Y no le importa nada ¿Eh? Pero nosotros Madre mía ¿Cómo vamos a salir A la calle así? Te manda tu madre Tirar la basura Y estás ahí mirando Que no hay ningún vecino Para salir Porque lo normal es Que la moda Y luego queda la cama Llena de pantalones Y zapatos Y decimos ¿Eh? O solo a mí me pasa O me pasaba Y nuestras inseguridades Como adolescentes Nos hacen que nos veamos feos A veces Que nos veamos Que no podemos Cuadrar Con la moda Intentamos Comprarnos Lo que se lleva Y ahora parece Mira Yo me quedo muerto Parece que Instagram Marca la moda De lo que se tiene que llevar Ya no son los anuncios Publicitarios Ya no son Las series de televisión Son las redes sociales Quiero esa zapatilla Porque la anuncian En Instagram ¿Eh? Quiero ese pantalón Porque O quiero esto otro Porque Y nos marca ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Otra de las pasiones Juveniles El enamoramiento ¡Ay! Que lindo Es enamorarse Y cuando somos jóvenes Nos estamos enamorando Todo el tiempo Somos unos Más que otros Pero somos enamoradizos Por naturaleza Estamos en el Incluso los niños Ya con 10, 11, 12 años En el cole Mirando a la compañerita Y con esos ojitos Y nunca le va a decir nada Ni se va a animar Pero ya Comienza a crecer Yo sé que a ti no te pasaba Porque tú eres santo Desde que eras niño Pero a mí me pasaba Yo iba a un campamento Y veía a una chica Que me enamoraba Y aunque no le decía nada Porque en la juventud Hay como una Una expansión del corazón Amamos mucho Hay mucho amor para dar Y queremos a todo el mundo Y somos como muy románticos Y escuchamos una canción Y guau Nos llega al corazón Y escuchamos Y vemos un Uy yo era melancólico total Cuando era adolescente Me ponía las canciones románticas Y me imaginaba yo Corriendo así por una Era chica corriéndome por atrás No Me imaginaba yo romántico Y yo cantando Y ella ahí enfrente Somos muy así en la juventud Luego Cuando somos más mayores Se nos pasa el romanticismo Y tenemos que luchar Para que no se nos pase Y seguir siendo románticos Y enamorarnos Reenamorarnos En este caso De nuestra esposa De nuestro esposo Pero cuando somos adolescentes Vemos un chico en el autobús Y nos enamoramos La chica Es que no sé qué os pasa Pero enamoráis de todo el mundo Del que sale la serie de televisión Del cantante Del que va en el autobús Pero es algo por naturaleza Diga conmigo Pasiones juveniles Pasiones juveniles Oye Lo sensual Y lo sexual También está más Desarrollado Tiene que ver Con nuestras hormonas Que van cambiando A los 13 A los 12 A los 14 Unos más Otros menos Nos empiezan a darle Bigote A los chicos Nos empezamos Mira Una señal que un chico Está cambiando En esta área Es que se empieza a poner Desodorante Los varones Porque hasta ahí El tema sensual O sexual No le importa Pero cuando se empieza A poner desodorante Ya ha descubierto Que huele fatal Todos nos habíamos dado cuenta Menos él Y las señoritas también Porque se empiezan A arreglar un poquito más Y a presumir Un poquito más Pero somos más propensos Estamos comenzando A descubrir Una sensación En nuestro cuerpo Que antes no existía Decimos esto que es Madre mía Pero se potencia Mucho más En la juventud Otra de las cosas Te voy tirando así Varias pasiones juveniles Otra de las cosas Es la rebeldía Es algo que se potencia En la adolescencia Y en la juventud Cuando somos adolescentes Tú vas a ver Todos los que van A las marchas Todos los que van A esto son jóvenes Son mayormente La franja morada De la universidad Que son La izquierda De 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 los partidos políticos De la juventud De socialista O la juventud de izquierda Yo recuerdo En la universidad Donde yo iba Ahí estaban Todos los Los rebeldes Todos los hippies Toda la gente esta Que va en contra de todo ¿No? De acá va a protestar No sé Pero yo voy Ahí voy Porque le gusta Protestar Y es donde Parece que no nos gusta La injusticia Y vamos en contra De la injusticia Y nos levantamos En contra De los profesores Y queremos hacer Rebelde Somos rebeldes Con nuestros padres O contra toda autoridad Nos rebelamos Porque hay un rebelde En esa pasión juvenil Hay un rebelde Que llevamos Dentro Otra de las Pasiones juveniles Es La inconsciencia Nunca te han dicho Eres un inconsciente Mi madre me lo decía Todo el tiempo Cuando yo era así Sabes que A los 14 años Mi padre compró Un ciclomotor Y me dijo No lo use Sin mi permiso ¿Para qué? Un día a la siesta Cuando mi padre Estaba durmiendo Cogí el ciclomotor Y lo saqué Y me fui a dar una vuelta Y en una esquina Había agua Y el agua Se había hecho Así como Como un barro Por tanto Estar el agua estancada Y cuando giré Aquí allí Así en plan ¿Cómo se llama este? Pedrosa En la moto Se me resbaló la moto Caí Y se me quebró El este del freno Y llegué Rápido Astuto Con Con pegamento Y lo pegué Y la limpié la moto Y la dejé estacionada Donde estaba Claro mi padre Al coger la moto Y bajar Había una bajadita Por mi casa A bajar Apretó Y se le quebró Claro estaba recién pegado Bueno Me cayó una Pero Luego me la siguieron prestando Y yo lo que hacía Era que me gustaba la velocidad Por eso digo Que somos inconscientes Porque no tenemos conciencia De la velocidad Del peligro Yo iba por la acera Imagínate la acera La calle ahí Y estaba la boca calle ahí Y yo venía ahí Y llegaba Y era la adrenalina De llegar con velocidad Y ver si venía O no a alguien De allí Y si no venía nadie Levantaba la moto Y saltaba de la acera A la calle Y eso era una adrenalina Porque cuando tú vas Por la acera Hay casas Casas Y recién en la esquina Ves si viene alguien Bueno Eso Inconsciente Le decían a mi madre Este chico Se va a matar Se va a matar No le presté El beber El beber Porque hay muchos jóvenes Que les pasa Un montón de cosas Por inconsciencia Es una pasión Juvenil Diá conmigo Pasiones juveniles Otra La curiosidad Mató al gato Y algunos más ¿Cuántas cosas Nos han pasado Por curiosidad? ¿Hay algún curioso aquí? ¿Cómo sabrá el cigarrillo? Me acuerdo 12 años ¿Cómo sabrá el cigarrillo? Madre mía Me dieron una calada Casi me morí La primera vez Pero por curiosidad Y empiezas a decir Oye ¿Y esto? Por curiosidad Y es una pasión juvenil Es algo que Nos dicen No, no lo veas Y estamos ahí mirándolo O eso no se puede tocar Y queremos tocarlo Somos curiosos Queremos descubrir Y en el descubrir Normalmente no son cosas buenas No te dicen Hay un libro de matemática Escondido ahí No lo veas No Vamos a lo que es malo A lo que La curiosidad Pero mira lo que le dice Hay alguna más Pero mira lo que le dice Pablo A Timoteo En el verso 22 Huye pues De las pasiones juveniles Dile que está a tu lado Tenemos que huir Tenemos que huir ¿Qué es huir? ¿Qué es huir? No huyas Cobarde ¿Qué es huir? Es alejarse ¿Es? ¿Qué más? Correr en dirección contraria Huir es Todo lo contrario Que darse Un ejemplo De uno que huyó De las pasiones juveniles Un tal José Era un muchachito Que tenía unos 27 O 28 años Y su jefa Que tenía poder Y era muy guapa Le incitaba Todo el tiempo Y en un momento Le dijo José De esta noche No pasas Aquí te pillo Aquí te mato Y le empezó A desvestir Y José Que tenía Todas sus pasiones Ahí Como un huracán Un volcán dentro No le quedó otra Que salir corriendo Y salió corriendo Y salvó su vida Y salvó el ministerio Y salvó todo lo que había En su vida Pero No dice Te das cuenta Que Pablo no dice Pelea contra las pasiones juveniles Enfréntate a las pasiones juveniles Tú eres fuerte Timoteo No ¿Qué le dice? Salpitando macho Me piro vampiro Dijo Timoteo ¿Por qué? Porque es difícil Ganarle a las pasiones juveniles Es tan fuerte Lo que pasa Por dentro de un joven De un adolescente Que 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 le cuesta luchar Contra esas pasiones Por eso tenemos que huir Entonces Pablo le dice Si alguno quiere ser Un vaso de honra Y servir al Señor Y estar preparado Y apto para el servicio Al Señor Número uno Se tiene que mantener Limpio y puro Número dos Tiene que huir De las pasiones juveniles O de lo que estimule Me gusta como lo dice La nueva traducción viviente Porque dice Todo aquello que estimule Las pasiones juveniles Y escúchame Las pasiones juveniles No son solamente Para los jóvenes Los adultos Luchamos con pasiones juveniles Porque ¿No has visto adultos Que les sigue gustando La noche? ¿No has visto adultos Que les sigue gustando La fiesta? Y que les sigue gustando La moda Y adultos que Se compran una chupa De cuero Se dejan el pelo largo Y van en una moto Ya son viejos No les pega la moto Ni la chupa ¿Eh? Pero era una pasión juvenil Un deseo que tenían De pequeño Y como ahora Son grandes Y tienen dinero Se lo pueden Comprar O llevar a cabo Pero era la imaginación Y creen que el pelo Les queda igual Que a los 20 Y no es así ¿Eh? O llevan un pendiente ¿Qué feo queda Un hombre mayor Con un pendiente? Un joven pasa ¿No? ¿Pero un hombre mayor? ¿O una mujer mayor Vestida de jovencita? No lo hagas Por favor Ay señor No Porque las pasiones Juveniles También podemos tenerla Nosotros Así que ¿Qué tenemos que hacer Con las pasiones? Huir Salir corriendo De todo lo que te he nombrado Hoy en día También la imagen Ahí entra Bueno un poco La moda La música La imagen Lo sensual Todo entra En las redes sociales Las redes sociales Hoy tenemos que huir De las redes sociales Hermano Querido Joven O amigo Que nos estás viendo También Las redes sociales Es una pasión Juvenil En toda regla Y es algo Que está a flor De piel Porque ahí se expresa Y se expone Todo lo que Lo que hay En tu vida Todo lo que Lo que hay En la vida De los demás Ten cuidado Huye también De las amistades ¿A quién tienes En tus redes sociales? Hoy en día Somos más De Instagram ¿Verdad? Los jóvenes Como nosotros Somos más De Instagram Ya Facebook Lo hemos dejado de lado Para las hermanas Que publican Crochet y comidas Pero nosotros ¿A quién tenemos De amigo? ¿Qué vemos? ¿Qué fotos vemos Que se publican? ¿Qué videos vemos Que se publican? ¿Qué directos Nos enganchamos A ver? Tengamos gente Que nos edifique No tengamos gente Que nos estropee O que nos haga caer Si tenemos que huir De las pasiones juveniles Huyamos de esa gente Oye no te hagas amigo De cualquiera En las redes sociales Yo lucho contra esto Y en mis redes sociales Tengo poca gente Aceptada Y cada vez Quiero quitarme Alguna que otra Porque no me edifica Lo que pone Y a algunos Le he tenido que decir Oye mira No te voy a detener O a algunos No le he dicho nada Y lo he quitado Porque no edifica Hermano Y te puede hacer De tropiezo ¿Verdad? Tú sabes De lo que te estoy hablando Seguimos adelante Otro punto El tercero Dice en el verso 22 Huye pues de las pasiones juveniles Y sigue la justicia ¿Tú sabes lo que es la justicia? Todo lo que sea bueno Todo lo que sea recto No andes haciendo cosas Que copiar en un examen No es justicia hermano Robar no es justicia Sigamos la vida Sigamos la vida justa La vida recta Ey Mentir no es justicia ¿Qué más? Yo sé que soy santo Y no hacéis muchas cosas Pero sigamos la vida justa La vida recta Sigue diciendo El verso 22 Dice Sigue la justicia La fe El amor Y la paz Y yo lo diría Si seamos fieles Tengamos amor Busquemos la paz Seamos fieles Tengamos amor Busquemos la paz Tenemos que ser jóvenes Que seamos fieles ¿Fieles a quién? Al Señor primeramente No puede ser Que digan Que los jóvenes Somos infieles Que hoy estamos Y mañana no Que somos cambiantes Oye Puede ser que nuestro ADN En la juventud Sea cambiante Pero nosotros los jóvenes No vamos a ser gente cambiante Vamos a ser gente Que tenga amor Para Dios Y vamos a ser gente Que busque la paz ¿Cuántos jóvenes hay Que buscan la violencia? Nosotros vamos a ser gente Que busque la paz Ese es el punto número 4 Seamos fieles Tengamos amor Busquemos la paz Punto número 5 Me gusta este versículo Mucho ¿Dónde estoy? Aquí el verso 22 Estamos ahí Vamos a leer Hasta ese versículo Hasta el 22 Dice Sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que invocan Al Señor ¿Con los qué? Con los que invocan Al Señor La nueva traducción Viviente dice Disfrutemos del compañerismo Con los que invocan Al Señor Así que el punto Número 5 Me gustaría poner esto Disfrutemos del compañerismo ¿Cuántos disfrutan Del compañerismo En la casa de Dios? ¿Si? ¿Has encontrado compañeros? Amigos Si todavía no lo has hecho Lo puedes hacer Yo he encontrado Cuando me he encontrado Solo Y cuando he estado Sin mi familia Natural Yo he encontrado Papás en la casa de Dios He encontrado hermanos Como mis hermanos Cuando no los tenía Los hermanos de carne En la casa de Dios He encontrado amigos ¿Eh? Encontré a mi esposa En la casa de Dios Puedes encontrar Compañerismo En la casa de Dios Pégale un Un sobao ahí Que tienes al lado Un abrazo Y dile Aquí me tienes Cuenta conmigo Yo quiero ser tu compañero Disfrutemos del compañerismo ¡Ah! Pero pregúntale Porque aquí dice Con los que invocan Al Señor Tú dile ¿Invocas al Señor? Si invocas al Señor Soy tu compañero Si no, no Pregúntale ¿Invocas al Señor? Tú mira Oye Mira ¿Quiénes son los que invocan Al Señor En la casa de Dios Y con ellos Pégate Con ellos Júntate Es como en el cole ¿No? Nos juntamos con el Con los gamberros Normalmente Pero no con el Con el que Con el empollón Pues así 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 pasa en la casa del Señor Mira Al que frío Al que estibio Déjalo de lado Sé compañero Del que De que invoca al Señor Así que el punto número 6 es Con los que invocan al Señor Y el punto número 7 Que es el último Está aquí También en este versículo 22 Dice Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que invocan al Señor Con un corazón Puro ¿Con qué? Con un corazón puro Mira El punto número 1 Comenzaba diciendo Mantengámonos puros y limpios Y el punto número 7 Termina diciendo Con los que tengan un corazón Puro Juntémonos Seamos amigos Hagamos equipo Sirvamos al Señor Con los que tengan un corazón puro Y ahí Seremos Esos vasos De honra Que el Señor Puede exhibir ¿Quieres que el Señor Te exhiba? ¿De qué manera? Oye mira El estar aquí enfrente Como han estado nuestros hermanos Facilitando la alabanza Es una manera de exhibirte Dios Ellos han pasado Están en un proceso Y todos los que estamos en el altar De santificación Y de que Dios Ha visto un mínimo en nosotros Donde nos ha dicho Te puedo exhibir Pero no solamente aquí Nos pasa en la casa Nos pasa Pero me quiero referir A un ámbito De la iglesia Si somos Unos vasos de honra Dios te va A permitir Servir en su casa Pero a otros Dios los tiene que esconder No perdón Este es muy feíto Este lo tengo que esconder Por aquí detrás Lo tengo que guardar Porque todavía no está preparado Porque es impuro Porque le gustan Las pasiones juveniles Porque no es compañero De nadie Porque no es fiel No tiene amor No busca la paz Porque no invoca al Señor ¿Te das cuenta Que solamente Nosotros nos podemos limitar A ser vasos de honra Y de deshonra? ¿Lo has visto? Así que si quieres Ser un vaso de honra Y no lo has sido ¿Cuántos han sentido Vasos de deshonra? Yo me he sentido Vasos de deshonra Muchas veces Y me he sentido Que yo era el culpable De que Dios No pueda usarme Porque Dios Quiere exhibirte Oye Para Dios No hay nada mejor Que como mi suegra Exhibir esa vajilla En navidad Y sacarla Y que todo el mundo Vea sus cubiertos Sus tenedores Sus cuchillos Sus cucharitas Sus copas ¿Eh? Su Cubertería Esa es la palabra Pero O cuando te compras Un coche nuevo O algo nuevo O esas zapatillas Que tanto deseabas Llegas así como Queriendo caminar Por el aire Para que todo el mundo Te las vea ¿Eh? Porque Quieres exhibirla El Señor también Te quiere exhibir Te quiere usar ¿Cuántos se mueren Por usar esa camiseta Que se han comprado Y no ven la ocasión? Yo conozco a alguien Que se la quiere poner Pero cuando llega a la casa No se aguanta Por ponerse algo nuevo Pues así es Dios Quiere exhibir No se aguanta Por ponerse Por ponerte a trabajar Por ponerte a servir Pasa que a veces No cumplimos Estos requisitos Ahora Quiero terminar Con un versículo Vete a Jeremías 18 Si lo podemos poner En el proyector Jeremías 18 Ahí termino Tengo una buena noticia Para que alguien Para que Bueno No nos vayamos Tenemos la bendición De ser Esta noche Después de la reunión Vasos de honra Tenemos que limpiar Los jóvenes La iglesia No es hoy Es hoy después De la reunión Así que Tienes una oportunidad De ser un vaso útil En las manos del Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén McDonald's puede esperar Jeremías ¿Estás ahí? Yo todavía no Jeremías 18 Te lo digo rápido Te cuento esto rápido Y leemos solo un versículo Dice el Señor a Jeremías Jeremías Quiero que te vayas A calle abajo A la casa del alfarero Donde está allí trabajando Entonces Jeremías Que era un profeta de Dios Sale Y se va A calle abajo De su casa Y llega a la casa del alfarero Toca la puerta Ve que está entreabierta Entra Y lo ve al alfarero Trabajando en la rueda ¿Has visto Esas ruedas antiguas Que giraba Y el vaso de barro O la vasija de barro Se iba Había una película ¿No? Que se llamaba Ghost La sombra del amor Que hay una escena Muy romántica Donde la chica está Con el Bueno No la sigo contando Pero ahí jugaban Con hacer ese vaso De barro Para que te imagines Que era Que es Y eso giraba Y le va dando forma Y se mojan la mano Y aprietan más Y el florero O el vaso Se hace más La vasija Bueno Estaba el alfarero Haciendo Esa vasija De barro Y el 18 Verso 4 Dice Y la vasija De barro Que estaba haciendo Se echó a perder En la mano Del alfarero En otra traducción Dice Se le rompió En las manos O sea que Estaba Trabajando Y de repente Le habrá apretado De mal Le habrá puesto Mucha agua O algo habrá hecho Que se le estropeó ¿Has visto Cuando se estropea Una de esas? Que va girando Así Y se rompe Pues eso Se le estropeó En las manos Al alfarero Así que Dice el verso 4 Estamos ahí Así que Volvió A hacer de ella Otra vasija Según le pareció Mejor Al alfarero Hacerla ¿Qué hizo? Volver a hacerla ¿Por qué? Porque se la había roto Y segundo ¿Por qué? Tenía Barro O capacidad De poder Hacerla De nuevo Si a ti O a mí Se nos rompe Una vasija En las manos No tenemos capacidad De volver a hacerla La podemos intentar Pegar En 200 trozos Pero no Va a quedar igual Ni podemos Hacerla de nuevo Pero el alfarero Como estaba trabajando Con la masa Con el barro Tenía todos los utensilios Sabía hacerlo Dice que se lo rompió Y no hubo ¿Qué? No hubo ningún problema Sino que hizo Una de nuevo Otra vasija Según le pareció Mejor al alfarero Hacerla ¿Te quedas con esta imagen? Ahora dice el señor Jeremías ¿Lo has visto? ¿Ha visto lo que ha pasado ahora mismo? Sí señor ¿Qué pasó? A ver cuéntame Pues el alfarero Estaba haciendo una vasija Y se le deformó Y se le rompió las manos Pero señor No pasó nada Porque el alfarero Tomó el barro Hizo una vasija mejor Hizo una vasija de nuevo Porque podía hacerla Tenía todos los utensilios ¡Ah! Dice el señor ¿Has entendido el mensaje? Verso 5 Estoy terminando Dice Entonces vino a mí Palabra del señor Diciendo Escúchame Escúchame lo que el señor le dijo No puedo hacer yo Con vosotros Casa de Israel Lo mismo Que hace este alfarero Yo te pregunto ahora Joven de los pies del rey Te dice el señor Si eres un vaso Sucio Feo Roto Que no eres digno De ser exhibido O estás roto O estás roto O estás sin uso Pero estás en las manos Del alfarero celestial Te dice el señor ¿No puedo hacer yo lo mismo Contigo Joven de los pies del rey? Te pregunta el señor Si el alfarero Pudo hacer otra vasija De esa Deformada O rota Que tenía ¿No tengo yo la capacidad De hacer de ti Un vaso de honra? Dice Dios Mira lo que termina diciendo He aquí Declara el señor He aquí Como el barro En las manos Del alfarero Así sois Vosotros En mi mano Wow Dí conmigo así Wow Wow Eso dice el señor Como el barro En las manos Del alfarero Así sois vosotros En mis manos Así que Yo quiero decirte Que si te has sentido Un vaso de deshonra Como yo me he sentido Muchas veces Quiero que sepas Que somos barro En las manos del señor Y el puede transformarnos Esos vasos de deshonra En vasos de honra Y puede transformar Esos vasos de barro Y de madera Que no tienen ningún Llamativo Que no tienen ningún Atractivo Nos puede convertir En utensilios De oro Y de plata Oye Que bonito Que Dios te exhiba En momentos especiales Cuando hay un momento De honra Que el señor Te exhiba Que precioso sería ¿Verdad? Cuantos quieren ser Exhibidos por Dios Que Dios Les pueda usar Oye Hay momentos Que Dios Necesita Hombres y mujeres Para momentos especiales Que Dios nos pueda usar Ponte de pie A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar A los pies del Rey A los pies del Rey A los pies del Rey A los pies del Rey